Vamos a un minero, gracias. Bueno, acá está un poco el minero. Mirale. ¿Este va a aumentar? Sí. ¡Ay, todo es esto! ¡No! ¿Lo sabe decir? Sí. No. No. Mejor estadio de Sudamérica. Cien mil espectadores. Ahora ven a la rueda de una plata. Ese minado se tira con los dos pies, amigo. No lo veo. No lo viste. Vámonos ya. Sí, esta vez. Todas las que hiciste mirar fueron faltas. ¡Eh! ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! El empujoncito que le dieron. Lo hizo adelantar, ¿viste? Me lo escudo. ¡Hala! ¡Bien, dale! Tres micrófugos. Sí. ¿Tres micrófugos o qué? Tres micrófugos. ¡Bacunia! ¡Cuál va Acuña! ¡Ah! Al huevo. ¡Hala. ¡Bien, bien Paolo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien Paolo! ¡Bien! ¡Bien, Paolo! ¡Bien! 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 ¡Paremanes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos River! Parecía fuera, ¿no? ¡Pecela! ¡Pecela! Yo también la vi con... ¿Ves? Pecela está habilitado ¡Ahí ve! Yo pensé que la había sacado ¡Ah! ¡Casi callado! De la atajada de Armani viene todo de esta vez O sea, a partir de ahí viene una falta River Mirá ¡Bien! ¡Bien River! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien la marca! Están acercando, ¿eh? No tienen ahí, ¿no? Vamos a levantar o... Vamos a meter cambio Ahí va a meter a Polidio Está bien, yo pensaba en Polidio En Polidio El tema que me parece también tengo que meter un medio Con un poquito más de marco Es en Polidio Pero me parece que necesitamos un... Un campista más también Viste, abuelo, Belio Villagra también Viste eso es lo que te digo Necesitamos un medio... ¡Ach! ¡Ach! No vale de si... ¡Ach! ¡Te lo fue! Caer lo va a regresar al hogar No lo vi adelantando yo No, está habilitado La mente estaba habilitado Estaba al caer el boludo ¿Cuál es que tenía que meterlo acá? A ver, a ver Bien, sí fue lindo Lo bueno es que al entrar con Lidia Tiene más presión arriba Ay, Dios mío Y esa jugada siempre es lo mismo, ¿viste? No No hay falta de Armani Papá Qué tirada ¿Qué pasó? Dios mío, Dios mío, Dios mío la tocó No, no pasó nada Uy, Dios mío ¿Qué pasó? Oh, doble amarilla Expulsado No ¿A quién? Expulsó a Pablo Díaz Apropa si te lo buscó Perdemos un rap defensor pero ya está, perdemos más nosotros que ellos y como seguí el partido, o sea, el partido como va es negocio, ¿entendés? bueno, sacamos, yo creo que sacamos con el contexto de todo lo que pasó la llegada de Colopor y todo, y las tres atajadas, tres atajadas clave de Armani bueno, llegamos al fin del video, si les gustó, dejen su like, comenten que les pareció el partido les mandamos un saludo muy grande a todos, vamos a ver qué es tal un buen partido, ¿eh? un saludo a todos los seguidores, para El Río El Encanto, Carnicería J.B. Farmacia Zona, San Colo y su tío un saludo para Verónica, fanática de los millonarios para Poliglubro, Narigo, y todos los que nos siguen, y pongan las, muchos las un saludo a todos los que nos siguen, y 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 nos siguen.